La manifestación de 1.200 taxistas regulares y no 10.000 como lo manejan organizadores Está cayendo hielito Parte alta de Abasolo Rumbo a Guanímaro Para mí es nuevo, madre mía Bastante hielito Wow No más Parece nieve pero no es agua nieve Y está intenso esto Wow Es lindo Wow Viajando con harto hielo aquí en Guanajuato Son las 8 con 37 minutos Está cayendo bonito, bonito, bonito Pareciera nevada pero no, no es nevada, es agua nieve Mi poderosa Wow 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 Gracias por ver el video.